No bailo, nunca bailé en mi vida. Claro que te vendría, te digo. No, nunca bailé en mi vida. La vida se baila mejor si se siente felicidad, ¿no? No bailo, no, solamente bailé el vals en mi casamiento. Nico, bailaste el vals? Me lo pusieron de sorpresa. De prepo, ¿no? Y si era eso no te casabas. ¿En serio? Bueno. ¿Cuánto cuesta, señores? Porque hoy volvemos con la sección que... ¿Cuánto cuesta que yo baile? No tiene precio. No lo vas a bailar cuando veas los impuestos que pagas. Hoy elegimos un producto de consumo masivo, un producto que en todas las casas está... ¿Un chuflito? No, no, no. Aceite. Aceite de girasol. Digamos, nada premium para todos los hogares o por lo pronto para todos los que pueden comprar alimentos. Vamos a mostrarte entonces a partir de ahora cuánto cuesta el aceite y en definitiva... El Susano Franco, por favor. Sí, Susano. ¿Puedes mostrar, Franco? Gracias. No, pero no es si fuera de esta cara. Vení, 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 no seas tímido, soy amigo, dale, si sos tan langa fuera de cámara. Bueno, vamos a empezar, porque necesito ayuda, esto no es joda, es muy grande este cartel. Vamos a empezar con los impuestos que pagas cuando cada vez pasas por el surtidor y compras el aceite. Sí, esto es cuánto pagás en el aceite de girasol. Aceite de girasol. Sí. Vamos. Impuesto número uno, impuesto municipal. Nico, este siempre está... Y sí, porque viste que los municipios... O siempre te digo lo mismo. Los municipios dan tanto... Vos vivís en un municipio, le pagás al municipio, pero el aceite también viví en un municipio. Entonces también le pagas al municipio. Sí. Sí, la de la señora aceite. La gente se enoja, me escriben y me dicen... No, no. ¿Pero cómo? Esperá, me dicen, ¿cómo puede ser? No. ¿Esto por qué me lo trasladan a mí? Está bien. Bueno. Bueno. Hay primero, como siempre, no estamos llamando a la rebelión fiscal. ¿Fui yo? No. No, fui yo. Casi rompó. La primera vez que no fui yo. Hay que pagar los impuestos. No. Sí, hay que pagarlos. No, no, sí. No, no va por ese lado el planteo. Y que las marcas te cobren a vos impuestos significa que, obviamente, tienen que ganar plata, todo eso, pero podrían trasladar... El punto es el siguiente, el planteo es el siguiente. Ganar dinero en Argentina no es simple, un empresario qué quiere, ganar dinero. Pero también es bueno que eso suceda. Está bien que gana dinero, obviamente. Porque dan empleo. Sí. Pero lo que queremos mostrarte... Yo no voy a poner una fábrica de aceite de girasol para perder plata. Por supuesto. Pero lo que queremos mostrarte es cuánto de ese dinero que uno a veces se enoja porque paga, por ejemplo, en la góndola, precios que a veces considera que son exorbitantes o despedidos, ¿cuánto de eso en realidad lo fija o tiene maniobra de fijarlo el supermercadista o el comerciante? Muy poco. El 1,7. De lo que vos pagas el precio del girasol es del municipal. Ahí está, se fue. Ingresos brutos. El que no es tan bruto, el que es más pillo, ¿no? Pará, ¿por qué me puse una hora y bebé? Sí, te lo olvidamos. Porque bebé es una bebé. No sé por qué, sí. Lo quiero hacer así. Ya, de ternura. Pero este es ingresos brutos, 7,9. Mirá, ese que te da ternura se llevó a 7,9% de todo lo que pusiste cada vez que compraste un aceite. Esto cambia con cada producto. Cambia con cada producto. Yo lo que te muestro es la magnitud. En proporción estamos, ¿sabés qué? Estamos más o menos dentro de lo que es el promedio de pago de ingresos brutos de cualquier producto que esté industrializado. Este que estás meciendo, así que le estás dando, lo estás a dormir. No lo tengo, porque lo revé. A dar más sencillo. Tengo tres, dos mesillos de trabajita. Escuchame. ¿Sabés cómo te dormís ingresos brutos? ¿Estás bueno? ¿En eso? Escuchame una cosa. El 8% es un poquito más que en otros productos. Te quiero explicar algo. ¿Esto tiene alguna lógica? Sí. Cada vez que vos compras un producto que tiene un proceso de industria, vas a ver que ese ingreso, ingresos brutos, no es por, en definitiva, el último eslabón. Ahí ya está la consecuencia de haber pasado por varios procesos de ingresos brutos. La materia prima, que pagó ingresos brutos. El packaging, que pagó ingresos brutos. Ahora, porque eso es un provechito. Aquel que embotelló el aceite, pagó ingresos brutos. Y en definitiva, suma ese 8% que tanta ternura te da y tanto lo abrazás y te dan ganas de mesarlo. Sí, me dan ganas de tener más hijos. Pero entonces, vos pagás el municipal y tomás un taxi. Escuchate lo que va a decir. Laura está mirando. Laura, ¿quién es el bebé? Entonces, vos pagás tu casa, impuesto municipal, pagás ingresos brutos y tenés la suerte de tener que pagarlo. Subís al taxi a comprar el aceite, que ya en el precio del taxi viene en municipal, que también tenés, el taxista te cobra un costo municipal, también del IBB, ingresos brutos, de ganancias, del IVA, de todo eso. Y llegás al supermercado, agarrás solamente una lata de aceite. Este también, volvés a pagar el municipal, ingresos brutos y, ¿cuál más? El IVA. ¡Chachán! El cheque. El cheque, señores y señoras, nunca falta. Aunque no se ha pagado el cheque cuando sacas de tu casa, ni pagaste con cheque en tu casa municipal, ni tampoco ingresos brutos pagaste con cheque, ni el IVA, ni nada de eso. Cuando compras el aceite, igual, pagás el 1,9 del precio. Y la gente dice, pero no es tanto. Sí, como quien no quiere la cosa, todas las veces que compras algo, está pagando el 1,9 más 1,7, más 7,9. Van. No estamos contra los fabricantes de aceite, estamos contando cómo es la composición impositiva. Digo que cuando nos enojamos porque pagamos un precio alto, sepamos también quién está inflando los precios. No siempre es el empresario, no siempre es el supermercadista, no siempre es el comerciante. No, 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 estamos entendiendo. Estamos entendiendo lo que estamos pagando. Queremos mostrarte la estructura de costos de Argentina. En principio... Este está un poco aceitoso. Impuesto, sí, sí. El cheque está aceitoso. Chau, váyase, váyase que usted nos dijeron varias veces que no iba a volver. Este, este dijeron que no iba a volver. Un montón de veces. Este es producto de una crisis y mirá cómo se quedó. Te diría, antes del 2001 está este. Chau. Me acuerdo, Cavallo fue. Chau, un besito. Me acuerdo que fue Cavallo. Y lo prometieron. ¿Y qué pasó con ese? Seguimos con el impuesto de Cavallo. Te voy a decir una cosa, ¿sabés qué es lo más triste de esto? Chau. Que están... Perdón, eh. Es de serio, basta. Basta del impuesto al cheque. Porque si ya lo prometieron... Va, ¿este gobierno lo prometió? No, es que no se trata. Ningún gobierno se anima a sacarlo. Pero ¿quién lo prometió? Este gobierno con la reforma tributaria dijo que iba a tratar de reconsiderarlo. Pero no hizo la reforma. A ver, ¿qué pasó con la reforma tributaria? Es lo que estamos solicitando. ¿Una reforma en serio? Mirá, ganancias. Acá está. Entonces, vos pagaste ganancias y tenés la suerte de pagar ganancias porque estás en blanco, porque si no estás en negro, porque si no, no tenés trabajo. La pagaste por tu trabajo en blanco, tomás el taxi que te cobran el costo del taxi las ganancias y fuiste de vacaciones y estás en un hotel. Padre, pagaste en un hotel de ganancias y lo pagaste en tu casa y lo pagás en municipal en tu casa, en el hotel, en el taxi. Entonces, al supermercado a comprar solamente un paquete de aceite, pagaste en municipal y bebé el... ¿Cheque? ¿Cheque? Pero te quiero decir una cosa, que bien que estás como alumno, ¿eh? Te digo una cosa, la memoria que estás teniendo, estás brillante hoy. 4,2 más, 1,7 más, 7,9 más. Pará, te quiero decir algo. No es insólito, no es insólito que en un país en donde la gente cada vez diga que gana menos, porque la verdad es que es muy difícil hoy tener ganancias. No todos pueden en recesión tener ganancias. Sigue existiendo un impuesto a las ganancias que pagás incluso cuando compras aceite. Sí, que hay que recordar que con la tablita de machinea pagaba 1,9, creo, el porciento de la población. Esa tablita no existe más. Basta decir que la tablita de machinea, porque realmente cuando él la instauró era otra cosa, pagaba la gente que más tenía. ¿Sabés lo que pasa? ¿Cuál es la trampa de los impuestos? Una vez que entran no salen del sistema. Nadie se anima a sacarlos. Son aliens. Se te meten adentro del cuerpo. Esto no lo tengo que hacer. No, dale, hijo. Son aliens. Sigamos con el que sigue. IVA, IVA. Como siempre digo lo mismo, yo quiero conocer a la gente que le pone nombre a los impuestos. ¿No? Aquí es ingresos brutos, impuesto al cheque. Mirá, te voy a decir una cosa con respecto al IVA. Me tomé desde mi casa, ya pagué ganancias municipal de mi casa, IVA, cheque, ingresos brutos, en el taxi también. Me tomo Uber, Uber no pagó nada, pero me tomo el otro, pero el otro sí pagó todo eso. Una parte del costo, solamente llegaste al supermercado y volvés a comprar un aceite y paga este IVA, ganancias municipal, ingresos brutos y bebés, le vamos a decir ahora. Y el bebé. Bueno, se fue, se fue ese, váyase, tírelo por ahí, tírelo por ahí. Este no lo sacan a nadie. Este no lo sacan a nadie. Este es casi 21. Claro. Ahora, decime una cosa. Nico, ¿te acordás cuando en un momento decían qué importante que es poder aliviar para aquel que está comprando en blanco que se le devuelva una parte de lo que se paga el IVA? Bueno, 21 menos 17,4. Vos fijate lo que sería. O sea, en realidad es prácticamente el 20% del total del precio. Decime la verdad. Sí. Si le sacamos el 21% de todo, ¿qué pasa? Nada, no te queda nada de caja. No te queda nada de caja. No, no, pero bueno. No, ¿el 21? Mirá, ahora te voy a mostrar en un ratito, pero déjame avanzar con esta, si terminamos y vamos a la segunda parte que es mucho más interesante me parece hoy. Con su ilusión, tíre. Seguridad social. 9,2 de los trabajadores. Es alto, pero bueno, es bastante menos que como mostrábamos hace unos días. Los aceiteros, todos los merecen y páguenle a aceiteros empresarios a los aceiteros trabajadores. Sí, por supuesto. Ahora, la disyuntiva es un costo y lo trasladan al consumidor. El consumidor está financiando entonces la seguridad social y muchos de esos consumidores están en negro y están pagando seguridad social. Si están en negro, no me cobre aceiteros. ¿Cuántos empleados están en negro, lamentablemente? O sea, aceiteros, si tenés empleados en negro, no me cobres a mil. No, lo que digo es que como consumidor, un consumidor... ...del aceite que vos no pagás el soporte patrónal. Escuchame, un consumidor que está en negro está pagándole seguridad social a otro empleador comprando así. Bueno, el que está en negro no tiene la culpa, pero sí lo otro. Vamos, si te parece, Nico, a mostrarte porque esto que Nico te explicó, que son los impuestos, ahora lo vas a ver en magnitud. Hoy quisimos ponerle un número a los impuestos. Mirá, esta vez... Esta es la botella de aceite de girasol de un litro y medio. Promedio está a 120 pesos. Sabés que acá es un sector en donde la competencia no se puede zarpar. Es decir, hay un... Y porque es muy... Se percibe muy poco valor agregado en el aceite de girasol como para que vos convalides que otra marca te haga pagar 60 pesos más. Entonces los precios son muy parecidos, te diría iguales. 120 pesos es en promedio lo que cuesta hoy en los supermercados líderes. Y quiero mostrarte el total de impuestos. Acá Nico los tiene en la mano. Yo te quiero mostrar lo que significa en pesos, ¿sí? De seguridad social, 10 pesos con 92. El total de los 120 se fueron. En ganancias, 5 pesos con 14 significa ganancias. 2 pesos con 4 el municipal. El impuesto al cheque que lo tengo acá, 2 pesos con 28. Ingresos brutos, 9 pesos con 36 de la botella me consume. Y el IVA, 20 con 64. Es decir, Nico... Lo que corresponde a impuestos de los 120 pesos de un aceite de girasol son 50 con 38. Sí, de 120, 50 con 38. No nos podríamos mover. Supongamos que un descabellado loco que aterriza acá dice voy a donar y no voy a tener caro. Voy a absorber los costos y no voy a tener rentabilidad. Lo quiero poner gratis el aceite. Te la vendo a 69 con 62. Ya costaría de por sí 50 con 38. Sí, pero supone que el extraterrestre quiera pagar todos los impuestos de todos, de los de él y los nuestros. No le da. No le da. No puede hacer aceite. Porque vos fíjate, de impuestos solo 50 con 38, de rentabilidad 69 con 68. O sea, no le da. 42% del precio total es de impuestos. Entonces, no le da. Si él se hace cargo de los impuestos, no puede hacer el aceite. No le da. ¿Cuál es la conclusión? Todos tenemos que pagar impuestos para poder tener las cosas que pagamos.